Bueno, pasamos con el siguiente tema y aquí es donde me vais a entender aún más o sea, vale pendiente Bruno, vale, el tercer recorte ya te dije el segundo que más o menos lo cortaras ahí y tal, porque me iba a quedar muy largo si no ya mañana lo vemos y pendiente de esto porque muy pendiente de esto porque aquí Ana María Aldón tanto que le cuesta hacerle la cobra a Rocio Carrasco porque es muy respetuosa y tan políticamente correcta con las personas poderosas de Telecinco, digámoslo así, con Jorge Javier, que no le puede hacer un desprecio a Rocio Carrasco tampoco, ya sea público o privado pero a su hija, Gloria Camila no hay problema a ella sí le puedo decir esas palabras no eran necesarias a ella sí le puede meter la pullita a la hija de su marido sí aquí no hay problema ninguno ahora la persona ahora la persona que le está haciendo un documental a tu marido diciéndole cosas feísimas que lo ponen por maltrata tal ahí no hay ningún problema hombre, me parece bastante feo incluso deleznable si existiera esa palabra evidentemente es para es para señoras más mayores para mí no es pero para las señoras sí que son gata seguramente me vea hola hola ¿qué tal mujer? ¿cómo estás? a ver en serio Ana María ¿qué te han parecido las palabras? o sea lo que hemos visto antes que tengáis claro no se ha atrevido a responder a muchas de las preguntas de los colaboradores y de los compañeros ¿qué te ha dicho Ortega Cano? no me ha dicho nada no me ha dicho nada ah, no te ha dicho nada vale ¿no le ha parecido mal? no me ha dicho que no ya está vale perfecto o sea ¿te parece normal? sí yo soy muy respetuosa muy educada le he dado dos besos a Rocio Carrasco ahora para Gloria para Gloria Camila siempre tiene una bala en la recámara a ver tengo que decir que no había visto esto es la primera vez que lo voy a ver no sé si hay algo más viene algo más detrás pero lo que a ver hay algo más estoy de acuerdo con lo que ha dicho ella no es para ella no está hecho para ella está hecho para unas determinadas unas determinadas personas me encanta tío me encanta José Antonio hábil es me encanta tío esas caritas para arriba para abajo para la derecha ese suso atento porque ya está estudiando una carrera cruzado de piernas como Kiko Matamoro y como de verdad con las manitas hay muy pendiente ay y perdona disculpa que te diga me encanta me encanta o sea este programa me hace reír y mira que no debería pero me hace reír por cosas que ajenas a que a que sea algo de comedia ¿no? ¿pero tú crees que esto era necesario Ana María? porque yo lo estaba viendo en directo yo estaba viendo yo estaba viendo en directo y haciendo un análisis perdóname Terelu parece que a ti se te puede decir de todo que no pasa nada que puedes encajar o sea ay como la está picando se puede hablar de ti de manera periodativa pero tú en cambio a la hora de defenderte siempre tienes que ir con mucho cuidado creo que la balanza no está equilibrada creo que se te puede decir a ti de todo pero tú en cambio tienes que ir con mucho cuidado no me parece justo creo que bueno a ver si luego defiende cuando salga el documental en el nombre de Rocío a ver si luego es capaz de defender a su marido al igual que va a atacar a Gloria Camila ahora a ver si ataca a Rocío Carrasco me gustaría me gustaría esto es innecesario a ver yo es que pensaba que Ana María había visto ya esto no sabía que le ha pillado así de nuevas hay más había oído pero yo no lo había visto las imágenes ni en el contexto pues vamos a hacer una cosa para que tú puedas hablar con propiedad lo vemos luego y hablamos también de cómo bueno pues el recorte el recorte no sé por qué pero no sale exactamente las palabras bueno lo dice aquí lo hemos leído esas palabras no eran necesarias no sé si la he dicho y no me he dado cuenta pero bueno la verdad no sé si la he dicho